¡Pueblo y Fuerza Armada se unieron para salir a las calles a hacer una revolución contra la oligarquía y contra el imperialismo! ¡No es elito! ¡Eres elito! Vivimos en una era en la que todo lo que nos define es bajo ataque. ¿Te parece atractivo lo que prometen? Entonces, puede que te estés dejando cautivar por un populista. Son carismáticos, algunos son influencers, otros tienen sus propios shows de televisión y les encanta presentarse como el Mesías que va a solucionar tus problemas. Donald Trump, Nayib Bukele, Andrés Manuel López Obrador y en Europa Georgia Meloni y Víctor Orbán. ¿Qué tienen en común? Todos han sido llamados populistas. La esencia del populismo consiste en una promesa de liberación, de emancipación, en proponer a la gente, de alguna manera, una compensación por un sufrimiento. ¿Pero por qué los populistas resultan tan atractivos para muchas personas y cuál es su receta? Antes que nada veamos qué significa ser un populista. Populismo viene del latín populus, que significa pueblo. Los populistas afirman que por un lado está el pueblo y por otro lado una élite corrupta. Algo así como un monstruo enemigo. Y a los populistas les encanta presentarse como parte del pueblo. Muchas veces escudan en el pueblo para pasar por encima de las instituciones. Entonces tenemos a estos populistas que dicen voy a recurrir a un referendo, a un plebiscito para, por ejemplo, debilitar el poder de las cortes, para, por ejemplo, garantizarme reelección definida. O arriesgar derechos de un grupo y decir que hay unas instituciones que están en contra del pueblo, como lo hace Bukele, como lo hizo Chávez, como lo hizo Uribe, como más o menos lo hizo Correa, como lo hizo Morales. Digamos que todos coinciden. Entonces hay un riesgo de desinstitucionalización y de que se vayan debilitando los contrapesos que garantizan que el poder no esté concentrado en una persona. La democracia es que haya contrapesos. Para los populistas solo hay un verdadero pueblo. Según Chávez, el pueblo eran los oprimidos, mientras que para Trump, el pueblo eran los marginados de las periferias. Según él, los verdaderos norteamericanos. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que piensan diferente o que no encajan dentro de su visión del pueblo? El problema es que quienes no siguen sus ideas no formarían parte de ese pueblo. Entonces quedarían excluidos. Pero una sociedad democrática no es homogénea, sino diversa. Hay diferentes puntos de vista. Muchos. Y sin duda alguna la pluralidad se ve afectada. ¿Por qué? Porque muchas veces el populismo lo que le dice a la gente es, a ustedes la democracia representativa los dejó por fuera. Los excluyó. Y ustedes son el pueblo sufrido. Ustedes son el pueblo agraviado. Yo lo que propongo es una suerte de contrición, una compensación. Y en esa compensación el pueblo participa y muchas veces esos populismos terminan en la dictadura de la mayoría. Es decir, es una mayoría que vota y muchas veces vota poniendo en riesgo derechos de los grupos. Y cuando se afectan los derechos de estos grupos o de minorías, pues por razones evidentes, se afecta la pluralidad, el pluralismo. ¿Pero qué es lo que hace a los populistas tan atractivos? ¿Cuáles son los ingredientes de su receta? La emoción. Los populistas quieren provocar una fuerte reacción emocional, ir a miedo, pero también un sentimiento de unión e identidad. Emotiones spielen una gran parte en la transmisión populista. Aprovechan las crisis de representación de los partidos políticos tradicionales para presentarse como algo nuevo fuera del sistema establecido. ¿Y quién hizo esto con bastante éxito? Él. El establecimiento se protegió, pero no los ciudadanos de nuestro país. Suen victoria no fueron tus victoriais. Eso cambia todo, comienzo aquí y ahora mismo. Porque este momento es tu momento, es de ti. Es es im Übrigen auch ein weiteres Kernmerkmal populistischer Parteien, dass sie sich stark abgrenzen von der tatsächlichen politischen Gruppe, von der Regierung, auch von der Opposition, sondern als wirkliche anti-establishment Partei darstellen. Was eben dazu führt, dass die Personen, die unzufrieden sind mit dem establishment, sich dieser Partei zu binden können, weil die suggerieren ja dann eine tatsächliche Alternative zu sein. Presentan el mundo en términos sencillos. Los populistas a menudo ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Se presentan como héroes y te prometen mucho más de lo que pueden cumplir. Wir leben ja jetzt in einer Zeit der intersektionellen Krisen. Es gibt Inflation, es gibt Klimakrise und so weiter. Und das sind Randbedingungen, die für viele sehr unüberschaubar, sehr komplex sind. Und da verfangen natürlich so vereinfachte Denkfiguren, weil sie erleichternd wirken. Also das ist wie so eine Brille, die man sich aufsetzt und plötzlich ist die Welt ein bisschen verständlicher geworden. Das erzeugt auch positive Gefühle hier. Un ejemplo del éxito que suele tener esta receta fue lo ocurrido en las elecciones francesas de 2022. En la primera vuelta se enfrentaron los líderes de los partidos considerados populistas. Y ambos consiguieron reunir bastantes votos. El populismo existe tanto en la izquierda como en la derecha. Los populistas de izquierdas, por ejemplo, se oponen al capitalismo o a los mercados financieros. Los de derechas, a la inmigración, al multiculturalismo o al movimiento LGBTQ. ¿Qué tienen en común? Apelan a la movilidad social, se apoyan al discurso antiestablecimiento. ¿Y cuáles son las diferencias? Aber wie die Leute sind definiert und wie die Eliten sind, diese sind die starken diferencias. In der Falle der Right-Wing populisten sind die Leute immer in native, in Ethnischen termen. Sie sind diejenigen, die von Deutschland geboren, von Hungarian, von Italien geboren. Und die Immigranten, die Non-Ethnischen und besonders Muslims sind nicht Teil der Leute. In the European kind of context. In left-wing populism, the people are defined in class terms. So we are the 99 percent, we are not the 1 percent. The 1 percent is the one that makes the fortune, the 99 percent is the one that suffers. It's more kind of a class based understanding of the people and the elite is then excluded based on their fortune and their wealth. Y este populismo, con reivindicaciones socioeconómicas y de clases, es el que ha predominado en América Latina. Lo que le proponen los populistas a ese pueblo que ellos se inventan, que ellos delimitan, es básicamente participación y redistribución de la riqueza. A diferencia, por ejemplo, de Europa, donde se habla más de un pueblo en términos etnolingüísticos, nosotros la nación verdadera. Allí, el populismo ha sido una constante a lo largo de la historia, y se divide en tres grupos. El populismo histórico tradicional en el siglo XX. Defendía modernizar la acción pública del Estado. Aquí ubicamos, por ejemplo, el peronismo en Argentina y a Getulio Vargas en Brasil. Lo que buscaba era modernizar el Estado. Eso es lo que buscaba decir. Era, la verdadera nación argentina son estos, los descamisados. La verdadera nación brasileña es esta, la clase media, trabajadora, etc. Ese es un populismo que me parece que murió porque se presentó en regímenes que muchas veces coquetearon con el autoritarismo cuando no había suficiente conciencia democrática y se trataba de fortalecer un Estado que estaba en ciernes, que estaba formándose. El populismo de izquierda de inicios del siglo XXI. Comenzó con Hugo Chávez, quien ganó la presidencia de Venezuela en 1998. Su discurso afirmaba que las élites se habían robado el poder y proponía luchar por una especie de nuevo orden mundial desde América Latina. Este discurso generó tal atractivo que se replicó en otros países de Latinoamérica, sobre todo a inicios de los 2000. Otros gobiernos de la región van a también tratar como de emularlo, aunque sin esos grados de radicalidad. Entonces surge luego el fenómeno de Lula da Silva, mucho más moderado. Surge el fenómeno de Evo Morales, también bastante radical. Rafael Correa, radical, que busca corregir los problemas de representación a través de una participación efectiva y promover una redistribución de la riqueza. Muchas veces esa participación termina debilitando las instituciones. Muchas veces se dice, ¿para qué las cortes? ¿Para qué los jueces? ¿Para qué los magistrados? ¿Para qué la justicia? ¿Para qué el Congreso? Si a mí me apoya el pueblo. Veamos el caso de Venezuela. La presidencia de Hugo Chávez estuvo marcada por una concentración de poder alarmante. El mandatario duró 14 años en el cargo y se presentaba como el defensor del socialismo del siglo XXI. Tras ganarse el pueblo, Chávez dio un giro autoritario. Por ejemplo, con la nacionalización de empresas, el asedio a la oposición, el cierre de medios de comunicación y el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia, eliminando así la separación de poderes. Nicolás Maduro asume entonces el poder en las elecciones de 2013 tras la muerte de Chávez. En 2017, Maduro cierra el Congreso de Venezuela, la Asamblea Nacional. Pues básicamente se acaba el equilibrio que mantiene cierta formalidad democrática. Dentro del espectro de la izquierda, desde la más radical a la más moderada, ¿dónde podríamos entonces ubicar al populismo? En el comunismo, no. No con la izquierda comunista, ¿por qué lo digo? Porque el comunismo en América Latina fue, para el caso de Cuba, que es el caso más claro, fue un comunismo autoritario. Y el populismo se basa en la atracción, se basa en la movilización de masas. ¿En el socialismo del siglo XXI? Sí. Como vimos, el discurso populista estaba presente en los gobiernos de la llamada Marea Rosa. ¿En la socialdemocracia o la izquierda moderada, por ejemplo, de gobiernos como el de Boric en Chile? No. Este es un progresismo muy moderado, y muy moderado en buena medida por el desastre de lo que ha ocurrido en Venezuela. Son gobiernos que dependen de la moderación para poder gobernar, y esa moderación, a mi juicio, los ha alejado de la práctica populista que marcó la política latinoamericana de comienzos de los 2000. Y en el tercer grupo de los populismos en Latinoamérica, encontramos el populismo de derecha, que combina muchas veces la política neoliberal, la disciplina fiscal, con medidas en materia de seguridad calificadas como severas o extremas. En casos como el de Nayib Bukele, que dice, nosotros, el pueblo, no podemos estar sometidos a los criminales. Entonces les vamos a dar todo este populismo punitivo de, si los metemos a la cárcel, se acabó el problema. Entonces tenemos a Bukele, tenemos a Álvaro Uribe, tenemos a Alberto Fujimori en el Perú. Y de Latinoamérica vamos ahora a Europa, donde los partidos populistas de derechas tienen un enfoque relativamente diferente. Además de la migración, temas como la integración europea, y más recientemente las cuestiones de género y el cambio climático están presentes en el discurso de los populistas de derecha en Europa. Hay una amplia gama de partidos de derecha radical, algunos muy extremos, como el antiguo partido Amanecer Dorado en Grecia, y otros son menos radicales. Otros partidos, los radicales, aceptan las reglas democráticas, competen en las elecciones y quieren obtener poder dentro de las circunstancias democráticas y aceptan una especie fundamental de reglas de cómo cambiar las políticas. Pero lo que todos los partidos populistas de derechas tienen en común es su fuerte enfoque nacionalista, su país siempre primero. ¿Y qué elementos utilizan? El primero es la polarización. Polarizando en el sentido de que no permiten diferencias en el nivel, solo permiten diferencias fundamentales. O sea, necesitas más migración o menos migración. Y no discutan cuánto más o cuánto menos. Estás con ellos o contra ellos. Ellos contra nosotros es un eslogan populista, pero aún más, si estás con ellos, los partidos populistas de derecha invierten mucho en ofrecer a sus seguidores un sentimiento de pertenencia. Pero ellos tratan de tener conexiones personales con sus seguidores. Por lo tanto, ellos organizan, por ejemplo, demostraciones, o protesto relíes, o van a pequeñas ciudades y hacen muchas campañas de door-to-door. Sin embargo, el populismo no es una característica exclusiva de partidos o líderes radicales, sino que también se encuentra en discursos de partidos democráticos consolidados cuando hacen propuestas emocionales más que racionales. Pero ¿cuándo se convierte entonces en un peligro para la democracia? En Europa, varios partidos populistas de derecha están en el gobierno o al menos han sido elegidos para integrar el Parlamento. Sin embargo, en Hungría, por ejemplo, las cosas son diferentes si los partidos populistas son los únicos en el poder. Entonces, puede ocurrir esto. ¿Qué podemos hacer entonces para no caer en la trampa populista? Informarse, participar verdaderamente, pedir rendición de cuentas. Por más bueno, por más bien que lo haga un presidente, tiene que rendir cuentas. Tiene que ser transparente. Ahí un poco yo acudiría a la frase de Abraham Lincoln. Ninguna persona es suficientemente buena como para gobernar a otros sin su consentimiento. Y eso creo que es lo mejor que pueda hacer una ciudadanía empoderada. Por más bien, por más popularidad que tenga un presidente, por más carismático que sea, la gente no puede renunciar al control político, a la veduría, a la controversia, a la transparencia. Y me parece que entre más empoderada sea la gente, hay menos riesgos de que los populistas deriven en modelos autoritarios. Así que aunque te atrape al inicio con su carisma, recuerda, un populista puede convertirse rapidamente en tirano.